Bien, pues Gemma, muchísimas gracias. Estoy especialmente feliz de poder participar y aprender de estas sesiones porque, bueno, aparte de la gratitud a la invitación, también estoy muy feliz de poder representarnos normalmente a las psiquiatrías y a los pacientes. Todo lo que voy a explicar me lo han enseñado los pacientes y he sido como he podido recoger lo que ellos me han ido diciendo. Y eso es lo que os voy a transmitir hoy. Y además, como es el día de... A ver si puedo pasar aquí las... Ahora, como es navideño, he preparado un menú navideño en el cual haremos un pequeño aperitivo inicial. Después haremos un surtido de psicosomática. Lograremos un plato principal y finalmente un pequeño postre para que las fiestas navideñas nos acompañen adecuadamente. Bien, pues este aperitivo, como veis, es un aperitivo, digamos, de corte nacional y que a todos nos une. Pues porque a veces todo parece que lo que es extranjero es mejor. Pues aquí he puesto cosas nacionales para que veamos que eso también forma parte de la cultura de nuestra psicosomática. Bueno, el aperitivo tiene que ver con un poco de recordar lo que es esto de la perlaxitud, que comentaba la doctora Parramón. Y aquí vemos unos cuantos signos y síntomas que hay que aprender a mirar, como luego comentaremos. Y la sorpresa que hace años pues encontré y un poco, en fin, contraintuitiva. Yo jamás pensé que tenía mucho que ver, pero claro, la estadística ha ido demostrando que la relación es tan alta que más vale que lo aprendamos. ¿Y qué sabemos después de estos tantos años? Pues, bueno, ya hace tiempo que yo participo en las reuniones internacionales de esto de la del Darlos, que es como se llama. Estuve en la de Nueva York, que es el valor de clasificación. Estuve en Roma y hace años que publiqué los cinco años primeros. Y luego, pues, en este último, en julio 22, salió este reportaje del gobierno americano sobre cómo se valoran las discapacidades. Y por primera vez pudimos poner aspectos de salud mental y de lo que sabíamos hasta entonces. Y también, pues, seguimos haciendo reuniones. Y he de decir que la reunión de Roma ya no era el único psiquiatra. Y había unos de Londres que explicaban la importancia de mirar la perlaxitud en el TDA. Bien, estos son los cinco criterios que ya los conocéis, que son sencillos de mirar y que saberlo mirar, pero tampoco es tan complicado. Y, como veis, la extensión del quinto dedo, la posición del pulgar, la extensión del codo, que hay que hacerlo bien. Hay que poner el codo recto y hacer la... O sea, no hay que ver espontáneamente, hay que mirarlo. Y esto quizá un día haremos un curso. Luego, la rodilla es lo mismo y las palmas de las manos en el suelo. Pero no olvidemos que esto empezó en dermatología. Y hay las cicatrices, que son un poquito más grandes o más que loides. Los moratones más frecuentes en mujeres, en hombres no. Las vestrías. Estas posturas de las manos, la mano volante. Las escleras de los ojos más azules. O sea, que son síntomas, son otros signos que hay, aparte de la puramente articular. Y ya no es un problema articular, como veremos. El LR danos es un trastorno que está dentro de un tejido conectivo. Y la más común, que es este tipo 3 que ha cambiado, este... El tema es que es el más común, pero este no tiene genética. Por lo tanto, los pacientes los miras y no se encuentran nada. En cambio, los vasculares y otros más graves, sí tienen una genética. Pero estos no tienen genética específica. Y por lo tanto, el diagnóstico es clínico. Y yo me paso mucho tiempo, viene gente de toda España a verme. Les hago el diagnóstico a través de los criterios clínicos. ¿Qué sabemos de, digamos, para acabar este aperitivo? Fijaros, esto ya he hecho varias revisiones. Me toca siempre hacer qué se ha publicado de problemas mentales en este grupo. Y como veis, básicamente son estas cosas. Ansiedad, depresión, trastornos de personalidad. Y ha aumentado mucho los trastornos de alimentación, el autismo y la hiperactividad y inatención. Esto es lo que se publicó hasta el 22. Pero esta, que no está publicada, yo creo que es más importante para los psiquiatras. Fijaros cuánta gente de nuestro grupo de ansiedad del 70% que cumple criterios de depresión. Sin ansiedad es un 30, pero con ansiedad también se va al 70. En la conduta alimentaria, casi la mitad. Del autista, 55%. Del TDAH, 50%. Y luego queda por estudiar la personalidad, que yo creo que los borderline cumplen. Y tengo indicios de que es así. Algunas adicciones, algunos cuadros psicóticos. Y en bipolar también tenemos dos tesis en marcha. Pero esto falta. O sea, que por lo menos os animo, si os parece investigar esto, porque es un territorio nuestro. Son cifras muy altas para tener en cuenta a nuestros pacientes. Bien, por lo tanto, en resumen, después de este aperitivo, pues este cuadro, digamos, extraño, pues de pronto hemos visto al cabo de los años que ha abierto esta puerta inesperada para la psiquiatría. Vamos a ver con el surtido de psicosomática. Esto a veces lo hemos tratado poco. Pero sabéis que en la psicosomática, pues hay muchos síntomas que se llaman así. Yo he cogido dos bloques. Pues la fatiga, la tensión muscular, decaimiento. O sea, esto que muy a menudo se va a lo que era somatomorfo y ahora se va a síntomas somáticos. Pues todo esto, veis, la fatiga, el trastorno del sueño, cefaleas, problemas gástricos, son los clásicos síntomas psicosomáticos. Muy bien, esto es lo que configura nuestro trabajo y además como enlace mucho. Pero esta diapositiva, que es lo que en una encuesta de estos pacientes que tenían los síntomas más comunes, como veis, dolor, problemas musculares o osteomusculares, problemas estera azul, están los aparentemente más de nuestro gremio, fatiga, sueño, pero también, fijaros, trastornos digestivos, casi el 75%. La piel, con lo que os decía, mareos. O sea, fijaros que esta lista de síntomas es lo que realmente les pasa. A veces tienen ataques de pánico, pero todo esto, y la activación mastocitaria. O sea, esto es lo que esta gente padece. Y entonces, fijaros que la mayor parte de síntomas son subjetivos. Y esto ya cuesta más en medicina que cuere. Porque cuando hay síntomas subjetivos, a menudo, ¿qué pasa? Pues que los pacientes, y ahora os pasaré esta... Los pacientes reciben este tipo de afirmaciones. Todo está en su cabeza, no hay nada normal. O sea, esto que nuestros pacientes oyen tantas veces. O sale una prueba y dicen, hombre, debo estar al grado, sé que no ha salido nada normal. Bien, este tipo de manifestaciones que tienen los de les danos, estos son los que tienen también nuestros pacientes psicosomáticos. Y para recordar, aquí os pondré que dentro de este surtido psicosomático, que es el primer plato, digamos, que planteamos hoy, todas las... en este libro que yo me he leído, pues a mí un poco me desespera ver que hay todos estos síntomas, el dolor lumbar, el tínitus, cefaleas, dolor torácico, la témpora mandibular, en fin, todos estos síntomas y manifestaciones. Entonces, fijaros que todos estos son extremadamente frecuentes en el danos. Por lo tanto, cuando veamos un paciente como estos, por lo menos mirarle, porque encontraremos una vía fisiopatológica que no se ha mirado y en cambio el paciente lo sufre. Y tiene una cierta objetividad si lo sabemos mirar. O sea que yo creo que a partir de ahora tenemos ya un otro escenario para explorar. Bien, vamos al plato principal, que como veis he puesto, por si acaso hay veganos, digamos, el mero, que es lo bueno, y el cordero, las dos manjares divinos de nuestra gastronomía maravillosa. Y empezando, por tanto, este plato, pues recordar que esto que era el ERDALOS, que eran dos dermatólogos y que así iban a congreso de sifilografía, como se llamaba entonces la dermatología, pues ha ido pasando. Yo me di cuenta cuando la reumatología, pero hoy día es un trastorno que afecta a muchos lugares. Por supuesto, los prolapsos, el dolor crónico, estos trabajos de fobias, por lo que empezamos a publicar, pero la disautonomía, que es un tema, digamos, curioso de batalla ante la neurología y la psicatría, pero la disfunción gastrointestinal es tremendamente amplia. El síndrome de activación mastocitaria y, en definitiva, es una enfermedad sistémica. O sea, ya no es un problema puramente de piel o de tegumentos o de articulaciones. Y también, ya como le he comentado alguna vez a nuestra anfitriona, a Gemma Parramón, también estamos en una oportunidad de poder recuperar un poco con un cuerpo en psiquiatría. O sea, yo a los pacientes, al explorarlos, tengo que tocar, cosa que no me han denunciado todavía. Pero digamos que es algo que también quizás que recuperemos un poquito de exploración somática, porque realmente cuando ves y lo explicas, colabora muy bien la gente. Y entonces lo que hemos creado es este modelo, que hemos creado gracias a los pacientes, porque esto, insisto, que todo lo que he escrito ahí es casi, casi palabras de los pacientes. O sea, he intentado recoger lo que les pasa. Y hay aspectos corporales y mentales, hay aspectos negativos y algunos positivos. Recordad que los médicos siempre miramos lo negativo, algunos favorables. Entonces, luego, es algo que la familia y el profesional, los dos, hemos colaborado. Y esto sirve para asistencia, al paciente le va bien, pero también para investigación y a eso presentar algunos datos. Y esto, por tanto, es una llave que yo quiero entregar para ver si esto podemos aprovechar estas cosas para la clínica, ¿no? Y que este endofenotipo, pues esto, que lo he ido explicando alguna vez, básicamente es un modelo que recoge aspectos mentales y físicos y algunas estrategias conductuales que van bien a veces para el planteamiento psicoterapéutico, con todos los aspectos de los psicoterapeutas puros, digamos. ¿Y cuáles son los trastornos somáticos que recogemos? Porque esto lo hemos convertido en un instrumento, como veréis. Pues como veis, aquí está el colon irritable, la sensibilidad química múltiple, el POTS, el ortostatismo. Todo esto son la glosodinia, la temporomandibular, que es muy frecuente, hipotiroidismo, las intolerancias, la inestabilidad cervical, estos tan delgados. O sea que esto son, preguntamos, porque en muchos casos esto aparece. Son aspectos reales que estas personas sufren. O sea, no son, aunque a veces son subjetivos, pero ellos lo están sufriendo. En cuanto a los síntomas un poquito más somáticos, aquí, esto se solapa con lo anterior, lo anterior eran enfermedades, estos son síntomas. Además, hay este aspecto asténico que publicamos, la esclerótica más azul, los moretones fáciles en mujeres, las cicatrices un poco hipertróficas, que todo esto, cuando lo preguntas, mucha gente ni se ha dado cuenta, ni se espera que un psiquiatra les pregunte. Pero claro, cuando lo preguntas y ves que estas cosas están ahí, a la persona también le va bien ver que alguien se da cuenta de que le pasan cosas. Y gracias a esto, pues podemos preguntar todo esto. En cuanto, este es un apartado muy importante, porque realmente son más sensibles. Claro, todo el mundo te dice que ahora son de estas personas sensibles, a todo el mundo lo quiere ser. Pero esto, claro, lo vimos porque vimos pacientes que tenían una sensibilidad olfactoria muy especial. Luego, estímulos visuales, algunos ruidos. O sea, la misofonía, cuando uno está con un boli o alguien come al lado, pues lo toleran mal, son cosas que hay una sensibilidad incómoda ante esto. Los suspiros, la disfagia, el nudo aquí. O sea, aspectos que sabemos, y por supuesto la mayor percepción de la meteorología, los fármacos, ya sabéis que los pacientes con ansiedad, cuando les propones tomar un fármaco, les cuesta mucho. Y entonces, bueno, pues todo esto es una sensibilidad que también conviene preguntar. Y estos síntomas son un poquito más nuestros en el sentido psicopatológico. Hay mayor interexcepción y esteroexcepción. En cambio, la propia percepción a menudo está un poquito reducida. A veces son un poquito más pasotas. O sea, más que pasotas, perdón, patosos. Y luego hay síntomas que a veces ni se preguntan. Pero la despersonalización o la desociación, cuando preguntas, curiosamente, aparece mucho. Y aquí hay tres puntos importantes que, insisto, yo es lo que he ido viendo en los pacientes. Y ahora tenemos ya datos de que parece que lo confirman. Que las pérdidas les son especialmente difíciles. Esto, las muertes, mucha gente se descompensa con la muerte del padre o alguna, digamos, pérdida relevante. Luego está la ansiedad anticipatoria, que es lo típico del ansioso. Y luego son personas con mucha capacidad de combate. O sea, si hay un problema grave, una situación de gran tensión, son especialmente dotados. No antes, sino durante. Y, bien, luego hay aspectos fóbicos y estos que aquí señalo, y que son aspectos que ya preguntamos. Pero quería señalar estos porque son un poquito más, digamos, relevantes. Y aquí también preguntamos algo, que estos son ejes que todos tenemos, o soy yo o los demás, o evitación o invasión. Bueno, todos estos ejes que son humanos y todos los tenemos, llama la atención que en estos casos a menudo se sitúan más cerca de los extremos. O tienen mucho control o bien se descontra. O van y rezan rosarios o bien se emborrachan. Y la misma persona puede ir a los dos lados. Y esto es útil cuando planteas la psicoterapia, porque entonces les das un elemento para que puedan situar estas paradojas que para uno mismo también son difíciles. Y esto está siendo bastante útil, diré, para manejar estos casos. Bien, esto se ha convertido en un cuestionario que finalmente empezando con el síndrome de la laxitud y la ansiedad crea un fenotipo. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí, si podéis parar los micros, mutearlos. Gracias, que no encontraban. Ya está. Bien, pues entonces creamos este cuestionario, que, por cierto, hoy tengo una teleconferencia con Francia porque lo vamos a hacer. Tenemos una versión en árabe también. Pero claro, como me llegan pacientes de todas partes, pues claro, los árabes me sugirieron si podían traducirlo al árabe. Para mí es un problema porque no sé árabe, pero en fin, voy a confiar en el Islam. Pero, o sea, que estamos aquí haciendo gente que me pide y vamos, y yo pues voy a mirar de ayudar como pueda. Y esto es el cuestionario. Hay una parte grande que es autoaplicada. Esto que está en azul, la sensibilidad, los signos corporales, estos ejes, estos cinco ejes. Y luego muchos síntomas que son básicamente del mundo neurótico, para resumir esto que pone características y situaciones. Pero luego lo que sí que hay que hacer, el profesional, es lo que está en verde. Hay que hacer el diagnóstico estructurado, hay que ver las enfermedades somáticas que criterios tienen y luego aprender a mirar la laxitud. Esto es lo que, pero la mayor parte, por tanto, lo hace el paciente. Bien, esta es una primera página que se la puede hacer en online. Y hay una versión, pero fíjate que las preguntas son, es decir, esto es lo que ellos me han dicho, el olfato, que hicimos una tesis de esto, los ruidos, la misofonía, si se siente sensible, el tema de la mirada, que esto no es muy común, pero el tema de la luz, la meteorología, o sea, personas que notan más. Bueno, pues este es un ejemplo de la primera página. Y esto ya se publicó, después de mucha dificultad, fue tremendo para publicar esto, pero lo conseguimos. El instrumento tiene, pues, muy buena fiabilidad. Esto veis la TRT, que en cada una de las áreas, realmente, eso nos sorprendió la excelente fiabilidad. Y luego comparamos varios grupos, ansiosos con no ansiosos, y aquí veis, pues, que la sensibilidad sensorial, los síntomas corporales, estas características, y luego las estrategias polares, esto era más frecuente en los ansiosos versus los controles. Pero también miramos laxos contra no laxos. Y lo mismo, pues, encontramos también que la diferencia era muy clara, y esto es lo que está publicado en ese artículo, en el cual, por cierto, está la versión en inglés del cuestionario. O sea que, y aquí os enseño una cosa que es muy habitual que se haga, que es la correlación. Claro, es muy espectacular, ¿no? A más laxitud, más problemas psicológicos. Pero esto no es muy conveniente hacerlo, porque hay muchos pacientes que tienen muy pocos criterios, y en cambio tienen muchos problemas mentales. O sea que, más bien parece que, aunque esto es muy espectacular, en realidad, la gracia es saber comparar los que son y no son laxos. Porque la gente con muy poca laxitud, a veces, pensad que lo miramos periféricamente, o sea que miramos una cosa muy indirecta. Quizá algún día, cuando los jovenzanos como vosotros ya tengáis más investigación, habrá un marcador más claro. Pero ahora aún usamos un marcador que es muy periférico, es muy simple, mirar el tejido conectivo de fuera. Por eso que yo he querido complementarlo con algo nuestro, porque, claro, no es bastante mirar solamente una cosa de la piel, y es momento que digamos alguna cosa por nuestra parte, desde el punto de vista del fenómeno. Pero, prefiero que la correlación directa a veces no es muy fiable. O sea, no es cierto, en definitiva, que a más elasticidad, más síntomas neuróticos no. O sea, es el que tiene más elasticidad, porque está en ese grupo, tiene más riesgo de tener más puntuaciones. Pero no correlaciona con el grado de elasticidad, porque con la edad varía. Cuando un niño nace, se puede poner un pie en la boca, y cuando tienes 10 años, ya no. O sea, que por lo tanto, no os fiéis de la relación muy directa, porque la elasticidad varía con la edad. Pero sí que hay que saber en qué grupo estás. Este es un trabajo que hicimos con Silvia Muñoz, que conoce a la doctora Parramón, y fue muy curioso, porque es un trabajo que ya está en marcha, y es un trabajo del grupo digestivo. Entonces, le sugerimos hacer esto, y fijaros, eran estos grupos que pudimos mirar, eran los de colon irritable, un grupo control que eran básicamente ansiosos y algún problema físico, y los que no tenían patología. Y fijaros que, en relación a este fenotipo, fijaros que los de colon irritable aquí en medio, pues tienen una puntuación más alta que los controles, y un poquito más baja que los que tienen problemas puramente más neuróticos. neuróticos. Otra, las características, este aquí es la sensibilidad, perdón, este es los síntomas, digamos, más neuróticos. Fijaros que, en este caso, la parte neurótica, digamos, los de colon irritable puntúan claramente más que los controles, y más o menos parecido a los otros. Y estos son datos que no están publicados todavía, y le pedí permiso para por lo menos poderlo mostrar. Y, naturalmente, a la laxitud le pasaba lo mismo, que, digamos, los del colon irritable tenían un grado de laxitud parecido a los que eran controles, y no solamente en la exploración, porque tenemos una escala que la laxitud se mira subjetivamente. Bueno, pues los resultados eran más o menos igual. O sea que, por tanto, un grupo muy fresco, digamos, de un estudio europeo, que por lo menos habían oído hablar del tema, pues nos dejaron hacer ese trabajo con Silvia. Luego, hoy justamente voy a enviar ya el artículo de trastorno neurológico funcional, esto, las planchas de Charcot, mirad qué hiperextensión del codo, y esto no lo hace quien quiere, lo hace quien puede, y fijaros que en los cuadros de Charcot ya hay varias planchas que son muy ilustrativas de este problema. Y con este miramos un trabajo de fin de grado, el neuroconectivo, de las estrategias conductuales, los trastornos somáticos, la psicopatología, esto que hemos dicho, los síntomas sensoriales, los síntomas somáticos, hasta el dolor, fijaros que los que eran de trastorno neurológico funcional eran mucho más que en los controles. Y cuando miramos esta comparación, vemos que en cuanto a la laxitud, el 77,8% de los que los antiguos histéricos, para entendernos, eran trastornos todos de tipo motor, o sea, eran todos conversivos, no eran disociativos, aunque muchos tenían, porque además validamos varias escalas aquí. O sea que este sería pues el, digamos, el dato que es muy llamativo, ¿no? Como tantos pacientes histéricos que tienen esta patología, ¿no? Bien, finalmente un postre neurodivergente, ya que es, digamos, también la Navidad he pensado hacer un postre para que, bueno, podamos subir un poquito la glucemia y tomar más diambén, claro. Bien, pues, este es un artículo del grupo inglés de Google Chrisley con el cual podemos trabajar. Y fijaros aquí, lo he puesto porque aquí en vuestra izquierda veis la forma de mirar la laxitud más amplia y los criterios un poquito más modernos de un grupo más restringido. Pero fijaros que la hiperactividad, el autismo, el síndrome de Tourette y el grupo control, en todos ellos, vemos, fíjense, en el caso de la ADHD estamos en el 50%, en el autismo estamos en el 55% y en el Tourette más. Pero si vamos a la de la derecha veréis que, en este caso es hombre-mujer, fijaros que en mujeres con hiperactividad casi el 70 y pico por ciento cumplen criterios. En los autistas, fíjense, cerca de un 75%. El Tourette en cambio empatan, pero aún así mucho más que los controles. Bueno, esto ya se está viendo, también son casos nuestros y esa es un poco la realidad y además estos mismos le hicieron un modelo que es muy interesante que se publicó en octubre hace ahora dos años en el cual, fijaros, señalan de la causa genética porque la laxitud es genética, o sea, esto no hay duda, pero claro, aparecer no solamente hay problemas musculosqueléticos, hay problemas del sistema nervioso, que es lo que nos interesa y claro, esto, ¿de qué pasa? Bueno, exactamente no sabemos pero algo les pasa porque tienen más problemas proceptivos, más problemas desautonómicos, la intercepción, ellos piensan en inflamación, ahí tengo mis dudas, pero en esta interacción están los autistas, el ADHD y en definitiva los trastornos de coordinación y esto, la ansiedad y los trastornos de alimentación que es lo que más emocionamos nosotros. Luego, los síntomas intestinales son muy, muy frecuentes y el dolor y la fatiga, o sea que en definitiva ya hay modelos que relacionan este mundo que era el de la musculoesquelético con nuestro campo del tipo neuropsiquiátrico y eso es, este es otro grupo, el grupo italiano que ya ha descrito el Conectivoma para situar, este nos ha invitado unas veces a Verona y este pues ya a partir de la teoría del Conectivoma ya explica lo que pasa en los autistas. Por tanto, ya en el mundo circulan cosas de estas y fijaros y hay por supuesto por internet puedes encontrar ya bastantes estudios o propuestas o ya declaran que muchos quienes le dan los DS quiere decir le dan los tiene algo que ver con el autismo y ya veis que hay muchos modelos pero fijaros en este anuncio de Frontiers cuando anunciaron la nueva sección del autismo fijaros el chaval o chavala porque a estas alturas parece una niña pero digamos sea whatever pero fijaros la hiperextensión del codo en el anuncio y eso esto seguro que es hiperextensión o sea que bueno como vemos aquí también y esto es del mundo de la psiquiatría pues también por lo tanto ya para ir terminando porque no quiero digamos hacer un banquete que luego tengamos que tomar más día en vente lo que hace falta o semaglutide que también últimamente pues se lleva mucho en la barriga naturalmente pues fijaros que aquí si aprendemos los psiquiatras a mirar cuatro cosas la hiperextensión del codo sobre todo el lado no dominante la del hombro o sea el grado que hace cosas hay que aprenderlo tampoco es que pero tampoco es tan difícil pues si aprendemos a mirar esto podemos quizá entender mejor a nuestros pacientes con estos síntomas psicosomáticos que vienen rebotados de tantos especialistas y que acaban de decir esto es un problema mental bueno un problema mental y ahí nos encontramos con personas realmente muy molestas primero porque no les han dicho lo que les pasa y segundo porque encima los mandan al psiquiatra porque estuvieran locos o sea que pacientes que vean ya un poco si a estos pacientes por alguna cuestión les encuentras algo de esto de la hiperlaxitud les das un escenario físico y mental para poder mejorarles y esto es un trabajo pendiente o sea si alguno de vosotros tenéis grupos de trastornos somatoformes o síntomas somáticos según la nueva clasificación quizá sea el momento de mirar esto está pendiente de mirar estos pacientes se lo debemos segundo el tema de la ansiedad las neurosis y esto ya tengo muchos casos pero también es un tema que ya parece digamos que no mirar esto ya casi es no mirar una cosa que ya conocemos y aparte que se ha descubierto en España o sea que claro ya comprendo que no es lo decimos en español pero si fuera en inglés ya estaríamos replicándolo todos pero en tercer lugar la neurodivergencia o sea que los psiquiatra y los infantiles se ocupan más pero la hiperactividad también es un tema de adultos y el autismo también y sea como sea parece que eso tiene alguna cosa que ver y esas son a mi modo de ver pues la después de este menú digamos sencillo pero navideño a fin de cuentas pues que veamos tres opciones tres puertas que podemos abrir y además sería bueno que investiguéramos más cuál es el mecanismo pero que no esperáramos que lo decíamos los del laboratorio sino que lo decíamos digamos desde la clínica que es donde esto todo esto ha aparecido y donde quizá ya conviene que alguien lo recoja más y naturalmente este endofenotipo la ventaja que tiene es que recoge una reforma más o menos ordenada no muy exhaustiva pero suficiente para que se pueda utilizar en clínica y os voy a decir que los pacientes agradecen cuando ven esto se sienten identificados y podemos comentar muchas más estas cosas tanto lo más físico como lo mental y esto claro da lugar a que pueda hacer un seguimiento recogiendo cada una de estas cosas que muchos de ellos ni lo han explicado ni se lo han preguntado y esto permite que la relación médico-enferma tenga un contenido un poquito más manejable ya sabes que en las anterioristas como el modelo Lisansky cuando un paciente está tenso hay que ir a síntomas físicos cuando la entrevista se pone complicada bueno por esto sin que haya especial tensión nos da un escenario para poder digamos manejar la entrevista con lugares de descanso al meter algún tema médico y finalmente pues por si alguno se ha quedado con apetito y quiere hacer más preguntas pues yo os ofrezco pues con mucho gusto esta mi contribución para que podáis pues hacer alguna pregunta o alguna observación y en fin os agradezco mucho la atención y espero que al menos haya resultado de vuestro agrado para terminar el año muchas gracias profesor Bulbena seguro que hay muchos aplausos muchos aplausos muchas gracias por la presentación realmente no es en poco rato hemos aprendido mucho y hemos escuchado mucho no no digerir todo esto es mucho más tiempo del que hemos ocupado escuchando si hay preguntas podéis hacerlas a través del chat o podéis abrir tranquilamente los micros y hacerlos hay un comentario en el chat de bueno de que agradecen la presentación y que bueno es hora es hora asistencial y alguien ya se ha desconectado mientras no Ignacio también también pues agradece felicidades por la presentación se abren puertas muy interesantes para la psiquiatría bueno yo creo que sí y un aspecto muy importante es el hecho de que el paciente se identifique tanto en estos síntomas se siente más legitimizado agradece que haya y realmente pues bueno esto ayuda también mucho más a que se vincule al tratamiento y se sienta pues mucho más comprendido yo quería preguntar cosas muy concretas porque ya he tenido la suerte de poder escuchar muchas veces al profesor Bulbena y un tema en un tema de trastorno de conducta alimentaria ¿vale? sí que cuando se mira pues aumenta la prevalencia en este tipo de pacientes pero ¿qué tipo de conducta alimentaria se observa en estos pacientes? pues mira este es también un terreno un poquito inexplorado en gran manera pero ya tenemos datos primero hay lo que sea la falsa anorexia que estos pacientes tienen más sensaciones de asco tienen más problemas de olfato les cuesta más masticar a veces por dolores les cuesta tragar se sienten extremadamente llenos después de las comidas y por lo tanto hay sobre todo niñas que el comer es una situación profundamente desagradable claro de ahí a que se sitúen ya como diagnóstico de anorexia está muy cerca y en Roma presentamos varios casos con Carolina Baeza de casos que habían sido etiquetados de anorexia cuando en realidad lo que eran las personas que les es extremadamente difícil y desagradable el comer y por lo tanto lo van evitando el problema de anorexia claro es un tema que se ha psicologizado tanto y que todo es un problema del espejo y sin duda este es un problema importante pero a veces no ha entrado todavía el espejo en marcha y la persona ya está evitando comer o sea lo digo porque este es un aspecto curioso y la prevalencia de hiperlaxitud en las anorexias es altísima y claro al ser más delegados cumplen más fácilmente criterios pero las cifras también rondan el 70% ahora esto que es vaya algo que yo creo que hay que incorporar también en estos casos que nos dice bueno en otro grupo los ARFIDS que sabéis que son estos niños sobre todo que tienen esta conducta selectiva que comen lacasitos patatas fritas caramelos o gominolas pues estos miramos una serie en San Juan de Dios y encontramos también que el 65% de estos niños eran claramente hiperlaxos y curiosamente eran habían crecido un poquito menos en una altura un poco más baja eran más pequeños o sea que también en el ARFID que es otro tema poco conocido pero también tenemos estos datos preliminares y quizá lo más importante del modelo lo que estamos tratando de encontrar es esto que sea un problema físico y mental la pregunta es ¿sabemos recomendar a nuestros pacientes si han de hacer gimnasia o si han de hacer yoga o si se hacen masajes o qué porque el reto del psiquiatra es volver al cuerpo y cómo hacemos porque una ventaja de la hiperlaxitud es que responde mejor que otros al tratamiento físico porque no olvidéis que los que inventaron el yoga ya eran laxos que descubrieron una manera buena de tratarse y no sabían ni qué era laxitud o sea que en definitiva también es una invitación a que en todos casos la anorexia porque los pacientes con anorexia también si les ordenas el tratamiento físico cuidado que a veces como sabéis van a hacer carreras para adelgazar no me refiero a esto me refiero a que la parte del cuerpo que se opone a hacer ejercicio y hacerlo ordenadamente pues también es una recomendación que tenemos que aprender a hacer porque para hacer estos pacientes tienen un cuerpo que está pidiendo que le digamos que hay que hacer aparte de nuestras pastillas y nuestros discursos y por lo tanto el tema de la alimentación nos invita a que nos pongamos a trabajar un poco más y tengamos mecanismos para indicar qué hacemos con el cuerpo o sea que ya nos quedamos demasiado fuera del cuerpo y esa bueno por casualidad pues esto es lo que los pacientes pues nos dicen que tienen un cuerpo que tiene una serie de problemas muy subjetivos pero que tienen base y eso es quizá algo que podríamos recuperar y hablar más con rehabilitadores y eso pues lo estamos trabajando en el Valle de Brón con la de Judith Sánchez Raya estamos aprendiendo cómo se recomienda una rehabilitación física porque realmente le hace falta muy bien hay hay felicitaciones enhorabuena por el trabajo de la exposición Silvacano y del Vigen del Rocío nos preguntan primero muchas gracias Rubén por la presentación el prolapso de la válvula mitral entraría dentro de estas características de este fenotipo sí totalmente de hecho yo me acuerdo cuando empezamos que yo me encontramos que mis pacientes con ansiedad pues este reumatólogo les encontraba la laxitud y él y yo coincidimos en la puerta del cardiólogo porque él iba a mirar el prolapso mitral para sus laxos y yo iba a mirar el prolapso mitral para mirar ansiosos claro nos dimos cuenta que era lo mismo y efectivamente el prolapso mitral es uno de los elementos que curiosamente fijaros que con la edad también cambia o sea que va la elasticidad se va perdiendo por eso que aún estamos con medidas muy simples pero sí claramente esto es es un trastorno o es una característica del colágeno que es más flexible y más friable y por lo tanto esto es estamos hablando exactamente de lo mismo o sea el prolapso mitral también el prolapso uterino el prolapso o rectal o sea que hay más prolapsos pero que también hay que preguntarlo por cierto pero estos son todo dentro del grupo de este problema del colágeno que como digo muchas veces no se nota o uno no lo relaciona con eso el otro día había una señora muy mayor una persona con un carácter complicado pero muy ansiosa y muy sufridora que al final es bueno el problema es que a veces tenemos que ir al ginecólogo porque se me sale el útero bueno o sea que en definitiva a veces no lo relacionan pero es así hay más prolapsos y es el mismo trastorno bueno es importante tener también pues aquellas alarmas en qué tipo de pacientes es importante tenerlo en cuenta y la importancia de la historia clínica de nunca nunca olvidarnos de preguntar antecedentes médicos por banales o poco importantes que consideremos Ignacio Gómez Reino que es el coordinador del grupo de trabajo pregunta ¿hay alguna relación con la lexitimia? pues no hay ningún trabajo específico dedicado a esto hay uno indirecto que lo miró y tenía una relación digamos que los que tenían digamos laxitud tenían un poquito más de lexitimia pero no había un grupo control suficientemente claro y entonces no se pudo digamos estudiar si alguno está en este campo quizá porque lo que yo hago es ofrecer elementos para que se puedan investigar más porque todo lo que hemos hecho es clínico pero claro hasta donde hemos podido pero sería muy interesante claro el tema la lexitimia sífneos y todo claro son aspectos que tienen un valor a veces un poco controvertido pero son datos que podemos ofrecer y además son datos que pueden darnos un poquito más de elementos de tipo terapéutico también o sea el convertir en palabras en cierto modo lo que hemos hecho con este cuestionario es poner en palabras lo que a veces son síntomas subjetivos que el paciente prácticamente nos lo ha dictado y por lo tanto hemos hecho que puede haber un poco más de léxico a estos problemas emocionales y corporales o sea hemos dado una oportunidad para que las dificultades de expresión tengan un pequeño canal un poquito más asequible para pacientes y profesionales pero si alguno puede estudiarlo estaría muy bien bueno se abren muchas posibilidades de hacer trabajos de investigación yo una bueno yo preguntaría muchas cosas me he fijado que en alguna en alguna slide había la relación con la personalidad tan ancastica es así hemos hecho un grupo de obsesivos clínicamente y ha salido no tan marcado como la ansiedad y el pánico y la agorafobia pero aún así significativo es curioso que no hemos podido replicarlo pero este tipo de síntomas que algunos están incluidos en el en el neuroconectivo pero parece que el obsesivo está un poco a caballo de lo que es la ansiedad y fuera de la ansiedad y eso ocurre también con la laxitud y efectivamente la persona de Ancaste como bien sabéis pues es algo que está en el círculo obsesivo pero no solo en él pues parece que tiene también es uno de los aspectos que se pueden encontrar en estos casos y los obsesivos graves que he visto en los últimos meses realmente son pacientes muy hiperlaxos o sea que pero claro no tengo una muestra muy larga y la que estudiamos fue en un centro de salud mental y que tengo dudas de que fuera un diagnóstico muy preciso pero que se diría la impresión que me dio es que aunque era el neuroconectivo salía también más alto en casi todas las escalas que en el grupo control no era tan marcado como los que son con ataques de pánico y agorafobia es muy clara la diferencia muy bien y el tratamiento estos pacientes responden mejor a un tipo de tratamiento que otro no sé si esto se ha llegado a investigar y la tolerancia también a los fármacos esto es lo que seguro que los que tenéis ahora digamos tantos pacientes seguro que lo podéis investigar más y yo creo que algún día la industria se fijará en esto y nos van a perseguir porque claro es una vía nueva que nos da por ejemplo en cuanto al colágeno yo estuve mirando y voceando en todas las webs de pacientes y yo quería ir ilusionadamente a ver si dando colágeno mejoraba pero ni colágeno ni la justicia o sea nadie tenía o sea ninguno de los pacientes decía que habían mejorado uno con gelatina que es una forma de colágeno pues lo decía pero fue una cosa que realmente no lo puse en marcha porque no vi ningún paciente que dijera que le va bien y claro para mí lo que dice el paciente como es el que sabe pues no lo puse en marcha y tenía una cierta expectativa pero no esto no lo vio segundo el tema de la medicación son pacientes que son muy sensibles y toleran mal los psicofármacos y están vamos les dan un antidepresivo incluso en gotas y al primer día la segunda guerra mundial o sea esto es un tema muy importante incluso hay un profesor francés que es Amonet que dice que nunca hay que dar antidepresivos le digo con eso los antidepresivos no los vas a mejorar no porque no los aguantan les sientan mal él solo les da anfetaminas o sea que cuidado con la tolerancia porque les notan más y sobre todo son más fóbicos por lo tanto cuesta más de medicarlos pero si se hace bien al final al cabo de un mes lo agradecen para que sea más cuidadoso y sí los síntomas somáticos parece que responderían mejor a fármacos un poco más intensos como los tricíclicos incluso la miancerina que a los inhibidores de la recaptación pero al fin de cuentas todos les van bastante bien y aún no hemos podido descifrar porque claro cuando miras pacientes con necesidad laxos y no laxos resulta que unos son mayores que los otros porque claro uno tiene 50 años y a los criterios de laxito ya no los cumple tanto pero en definitiva esta dificultad de aturar la medicación y el miedo o la resistencia a tomarlas muy alto y finalmente lo que os decía antes el tema del cuerpo o sea estas personas curiosamente se hacen ejercicio bastante frecuente mejoran mucho más que el que no tiene laxitud ahí es donde también en fin quería yo hice un trabajo con los de yoga cuando estaba en Bilbao y los de yoga claramente mejoraban más cuando eran hiperlaxos pero claro esto es lo que os decía antes el tema corporal la psiquiatría está pendiente o sea si hacemos psiquiatría de enlace pues hemos de enlazar con el cuerpo si hacemos psicosomática hay que aprender más de la somática y la somática quiere decir manejar el cuerpo no tenemos datos pero todo indica que estos pacientes mejoran más cuando cuando hacen alguna actividad física ya sea de estas aeróbicas o sea con con más bien ejercicio como gimnástico o corriendo o nadando que es lo que aparece les va mejor o bien cuando hacen relajación y ya sabéis que no es el mismo grupo y ahí trabajamos un poco estamos midiendo qué factores predictores de respuesta a esto a la sofrología que es una técnica que se empezó en España pero claro como no se llamaba mindfulness no ha triunfado tanto pero estoy haciendo un prólogo para el libro y esto también es una técnica que realmente les va muy bien porque simplemente pues aprender a dialogar con el cuerpo de una forma un poquito más armónica bueno eso también es tratamiento que a estas personas les va muy bien muy bien pues ya no abuso más de que tengo que tengo el micro profesor Volvena muchísimas gracias esta sesión va a quedar grabada en el canal público de YouTube de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y ya estamos muchísimas gracias y aprovecho también para felicitar las fiestas que ahora veo aquí en la slide del entrante plato principal y postre que las disfrutemos con muchos entrantes muchos platos principales y muchos postres y que empecemos el 2024 con kilos de buenos propósitos y que se vayan cumpliendo a lo largo del año muchas gracias y hasta pronto nos vemos en febrero esta vez adiós muchas gracias muchas gracias